Ya, dice, dice, va, va, dice, dice, ah Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y te voy a dar lo que pediste Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y vamos a ver lo que trajiste Me encanta que tu grites y no te limites No busques que te hiciste, te vine yo ya te elite Tu por mi te derrite, no tienes que intimite Tu estás en vicia y yo ya te di lo que pediste El party está cabrón, las luces de neón azotándote el pantalón La gente vuelta loca pidiendo más reggaetón Y yo con un par de copas guayándote ese maón Dicen los manitos que el party está maldito Si tú ves algo feo te queremos calladito Pregúntale al Junito que estamos pamitos Y si te entrometes cometeremos un delito Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y te voy a dar lo que pediste Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y vamos a ver lo que trajiste Nos fuimos pa' un motel, me dijo tiene novio pero naquina con él Yo le dije tranquila que tú misma lo va a ver Como te lo beso y te lo meto a otro nivel Tú eres adicta a la marimba, siempre estás en la linda Ojito azul en labio, colorcito guinda, me encanta como chinga Dale ponte leona que yo ya estoy como Simba Shakira no puedes con el piquete Muñeca yo te traje tu juguete Yo busco que le metas y le metes Pues yo también le meto y voy a darte pa' que respete Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y te voy a dar lo que pediste Dale bandolera no te quite, que voy a hacer que tu toto palpite Si te gusta ven baja y repite, que como yo aquí no hay quien la agite El ritmo está caliente y vamos a ver lo que trajiste Indica Richie, otro palo más Esta es la segunda y pa' la tercera se le acaba el mundo Ese dice ni no hay, ese dice ni maravay Baca, Corporation me está caliente y este de ma pure Vale bandolera no te quite Palanolera no te quite Palanolera no te quite ¡Gracias!